No, bueno, Jay y Diego van a cantar. ¡Qué lindo! Va a cantar Diego, va a cantar Diego. Bueno, vas a... Yo no acompaño el piano. Bueno. A pianear. A pianear, sí. Vas a pianear. A pianear. Es un dúo que no sabe dónde va a terminar. No, claro. Esto me gusta, esto me gusta. ¿Qué están haciendo entre nosotros, mi querido Jay? Me gusta esto que nació acá. Me gusta, ¿eh? Me nació este amor. Sí que me dí la cuenta yo. Sí que te dí la cuenta vos. Exacto, yo no me di cuenta y ya estaba ahí. Diego Torres para Mirta Legras, señores. Por favor. Vamos. Es una canción, Mirta, que mamá amaba cantar y por su letra, por lo que dice, que es como mirar atrás y ver el camino, ¿no? Que uno ha recorrido y darle valor. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrocha, lo que alcanza todo lo bueno también, lo malo vi a mi manera. Un dolor, lo conocí, más recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logre vencer las decepciones. Mi plan, jamás falló y me mostró la vida entera y más, mil cosas más a mi manera. Y ese fui yo que al elegir mi profesión, quise arriesgar y demostrar que se lucha, que puedo dar mil cosas más sin vacilar. Y me mostró la vida entera y me mostró la vida entera y me mostró la vida entera. Más tiempo no perdí. Más tiempo no perdí, recuperé mi fe perdida. La fe, más tiempo no perdí, recuperé mi fe perdida. La fe, más fe me dio y supere los malos tragos. También, vencí al dolor, también, vencí al dolor a mi manera. Y ahora que empiezo a recordar, sé valorar lo que gané, quiero sentir todo el calor que puede dar la humanidad. Quiero vivir todo mi amor a mi manera. Quiero vivir todo mi amor a mi manera. Bueno, ahora vamos. Vamos Ricardo. Yo al piano. Me toca a ustedes, muchachos. Gracias, Diego. Qué linda canción. Qué linda canción. Es verdad. Te caño pelaste, Diego. Yo he vivido a mi manera, es cierto. Es una canción hermosa y que refleja tu vida intensa. Sí, sí, sí. Qué linda canción. De momentos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, querida. ¿Momentos? De momentos buenos, momentos malos. La vida es eso, ¿no? Uno va haciendo el camino. Pero, de verdad, creo que para todos nosotros es un placer estar acá en este día histórico, como también decía Jay, de que volvés a la televisión, ¿no? Muchas gracias, querido.